Hola amigos, soy Rodrigo Salinas, documentalista, y hoy me he visto de Harry Potter, el hechicero, para dar la bienvenida al Niño Mágico del Sur. Una consulta de Concepción. ¿A qué hora llegan los buses de Concepción? Ah ya, estamos en la hora entonces. Gracias. Me acaban de decir que debería estar llegando por acá. ¡Ricardo! ¡Ricardo! Oye, de verdad, estoy tan emocionado de volver a verte. ¿Te acordáis cuando nos conocimos? Sí. Veámoslo. ¿Y qué vas a hacer? Vengo a hacer una performance con el violín. ¿Toca violín? No. Ah. ¿Y por qué estáis con un violín? ¿Y tocáis algún instrumento? El piano. Ah. ¿Y por qué no trajiste el piano? Aquí está Sergio. Mira, él es Sergio. Él es el jefe de guion del club de la comedia. Hola. ¿Ricardo? Sí, vi uno que yo. Tremendo hechicero que viene del sur. Ah, no. No, no. ¿Es un secreto? Es un secreto que no puedo decir. ¿Y tú eres Harry Potter o también el secreto? No, soy yo. Sergio, soy yo. Es un chiste. Y le quiero mostrar acá el canal para que podamos hacer cosas. Mira acá todas las escenografías. Mira, mira esta escenografía de la dextra de jóvenes. Mira, ¿habéis visto algo así? Eh, no. ¿Cachai esto? ¿Cómo se llama? Croma. Muy bien. Sabes de televisión. Aquí todo puede pasar. Esta es la magia de la televisión. Pétalo ahorita, por favor. Te paso la horita. Y que empiece la magia. ¡Wow! ¡Uy, tu ropa! Eres un mago de verdad. Vas a ser mi alumno el día de hoy. Qué emoción, profesor. Vamos a realizar lo que se conoce como elemental. Por ejemplo, pirostatic. ¡Oh, es increíble! Usted. ¡Pirostatic! ¡Oh, qué difícil es volar! ¡Explosion! ¡Espejito rebota! ¡Bien! ¡Wow, wow, wow! Ricardo, era increíble. Era un show, ma. Gracias. La tele ya te quedó chica. Esto tenemos que mostrarlo en la calle. Lo tiene que ver la gente. La tele es esto. Tú tienes que salir al mundo. ¿Estás preparado para hacer un show en vivo? Adelante. Aló, aló, probando el micrófono. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Les quiero decir que hemos preparado, en conjunto a Chilevisión, un espectáculo inédito. Ustedes van a presenciar al niño mágico del sur, a Ricardo Sufantes. Ricardo, Ricardo, Ricardo. ¡Estoy tan emocionado! ¡Vas a pasar directo! ¿Mamá? ¿Hijo? ¿Por qué el...